El suicidio es una problemática de salud pública que afecta al país. Río Negro y el Oriente son territorios que también sufren esta difícil situación. Particularmente en nuestro municipio, en lo que va del 2023, se han presentado 159 intentos de suicidio, lo que genera alarma en las autoridades de salud. Digamos que el municipio de Río Negro y la zona del Oriente no es ajeno a toda la problemática que se ha venido presentando con relación a suicidio e intentos de suicidio. En este momento, en el municipio de Río Negro, tenemos una cifra de 159 intentos de suicidio registrados por CIVIGILA, que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y estos nos han reportado 159 casos en lo que va a ocurrir el año, con una angustiante estadística y es que más o menos el 70% de las personas reportadas son adolescentes. Ya los demás son personas adultas. Además de esto, a la fecha se han presentado siete suicidios en la localidad, cifra que va en aumento en comparativa con el mismo periodo del año 2022. Por esto, la invitación es a usar las rutas de atención en salud mental del municipio. Hasta el momento llevamos siete suicidios consumados en el municipio. Es muy importante anotar que estos suicidios, digamos que no sean bajo una enfermedad psiquiátrica diagnosticada como tal, sino que son producto de alteraciones emocionales como circunstanciales, son situaciones de la cotidianidad de las personas que digamos que llegan a un momento donde no las pueden manejar y toman la decisión fatal de quitarse la vida. Nosotros tenemos unas estrategias bastante ganadoras donde queremos acompañar a las personas que tienen diferentes situaciones, no solamente alteración emocional, también de conducta adictiva, esas personas que tienen consumos de drogas problemáticos, esas personas que están muy adictas a las pantallas y ya lograron identificar esta problemática. Entonces, para digamos que brindarles acompañamiento a la comunidad, primero que todo tenemos la línea de salud mental y social del municipio, que se las recuerdo es la 310-300-8721. Es una línea supremamente ganadora donde nosotros digamos que tenemos toda la disposición, toda la capacidad, todo el profesionalismo para acompañar a las personas que tienen alguna situación a nivel emocional. Tenemos el susurradero, punto fijo, que es aquí en la Casa Provincial. Funciona los lunes, miércoles y viernes, funciona desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, sacando la horita del almuerzo de 12 a 1. Desde la Secretaría de Salud de Río Negro brindan acompañamiento a las personas con sus procesos terapéuticos en las EPS, garantizándoles una atención oportuna para que su tratamiento psicológico no se vea alterado.